La comarca de la Alpujarra Granadina se encuentra en un lugar privilegiado. Entre Sierra Nevada y el mar Mediterráneo, rodeada de una exuberante naturaleza, está esta tierra mágica en la que se respira paz. Tierra de gente cercana y acogedora, de viajeros de paso y de viajeros que se quedan. Un lugar que avanza a otro ritmo. Un lugar donde es posible saborear cada estación del año.